El 6 de noviembre El 6 de noviembre El 6 de noviembre Venía contento de San Martín Ya presentía que en el camino Un cariñito me iba a salir En casa de ella al darse cuenta la madre de ella hasta lloro Y si es mi suegro de la rechera que borrachera que se pegó Me llaman palo para servirles pues esta historia me sucedió En casa de ella al darse cuenta mi pobre suegra se desmayó Y si es mi suegro de la rechera y de la gran gomata se murió Y si es mi suegro de la rechera y de la gran gomata se murió 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 Gracias por ver el video.